¿El roleplay de este juego merece la pena en este 2023? Voy a entrar a diferentes servidores de diferentes categorías de roleplay, sea DarkRP, PrisonRP, Star WarsRP y alguno que otro más, y daré una opinión personal de cada uno de ellos, obviamente poniendo los nombres de estos servers por si queréis entrar vosotros a jugar. Aviso, seré muy sincero, si alguna cosa no me gusta la voy a decir, pero esto es una opinión personal y obviamente el respeto siempre está por delante de todo. Entonces chicos, sin más dilación, vamos al lío. Star WarsRP. Es la primera vez o segunda que me meto en Unity, yo siempre he roleado en otro sitio, en SEBA Gaming. Quería meterme en un servidor latino, porque nunca me he metido en un servidor latino y Unity es el servidor, como he dicho, más grande hispanohablante. Tienda, addons, Discord, sitio web, reglas, personajes, jugar. Me he llamado de alguna manera. Hostias. Estoy listo para el examen. ¿Qué es el RDM? ¿Cómo? ¿Puedo poner esto? Orden Jedi, 212, la virgen, pero ¿cuántos hay? Es que también va a 400 de pin, hermano. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres dar ayuda? ¿Qué va a ser? Eh, sí, acabo de entrar a la base y estoy un poco perdido. Ah, esto es, esto tengo, mira, te muestro. Esto es HQ, esto es como la base principal donde entran naves, allá donde ves azul, allá te puedes ir a puesta avanzada. Y una pregunta, ¿por qué están allí reuniéndose atrás? ¿Van a hacer algo? Sí, van a hacer una misión o un entrenamiento. Igual siempre la 501 fue así, de ser muy traigo. Nosotros en 317 somos un ejidio andante, que tiene 37 balas y tiene... ¿Cómo es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Armante la primera horda? Ah, vení, vení, vení. Tocate, buena. Megamente, megamente, acá está ahí encima. Pero si parece una... ¿Cómo se llama? Esto que te chupa la sangre, ¿cómo se llama el biche ese? Espera un momento. La garrapata, ¿no? ¿Vio ese cuadrado que está ahí? Eh, oigan, creo que no puedo avanzar acá. Bueno, si se explota eso... ¿Qué le es, sergente, igual? Bueno, ahí... ¿Qué ocurre si explota eso? Ah, ya no. Uy, bueno, se explota todo. Pero alguien lo ha hecho, ¿por qué? ¿Por qué hay un señor ahí? ¿Sacamos el arma? Eh, está diciendo algo. Uy, 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 esto está muy alto. Esto ha comido a la alto. Le estoy tocando el brazo a alguien, no pasa nada. ¿Por qué cojones está pasando esto? No pasa nada, ¿no? Si entramos. Hostia, ¿pero qué es eso? Si hay alguien que viene aquí a ver lo que estamos haciendo, ¿qué ocurre? ¿Por qué está el enano verde aquí? ¿Cómo que enano verde? Entonces esto vale 60 créditos, no permanente. 20 créditos son 20 dólares. 30 pavos. Pero esto es... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Un momento, un momento, un momento. Me estás diciendo que yo pago 10 euros para ser padawan, y si no pago 30, no, no, no puede ser. ¿Qué cojones? Escucha, en un momento te quiero preguntar algo. ¿Sí? ¿Tu nombre viene de alguna serie de videos? Eh... En otra galaxia, sí. ¿Qué co...? Acabo de entrar un cazarrecompensas y ha apuntado con un arma y se ha ido corriendo. ¡Uh, qué tiro buena! Venga, ahora te jodes, ¿eh, amigo? Te quedas en el suelo. ¿Y esto? Esta es la intención, esta es la inserción. Si te lo rompen, ahí sí que no aparece más mía, no sé. ¡Uy! Vaya. Cinco créditos tirados a la basura. ¡Buenos días! ¡Hola! Espáñenme por una cita de detrás del CT, ¿sí? Que son necesarios para... ¡Cállese! ¡Cállese, you! ¿Quién dijo eso? ¿Se sabe lo que se encontraba justamente ahí en el techo? Sí, antes me lo he aprendido antes. Lo tengo tan aprendido que lo tengo en el teléfono, fíjate. Muy buen trabajo, soldado. Ahora es oficialmente parte de la legión 327. ¡Ah! Estoy el witch. ¿Por qué? Porque parece un dihadista. ¿Te acordáis del... Cuando fuimos al lago... ¿Qué modo dihadista que eso no son sus planes como todos nosotros? Porque está saltando como si fuese una peón. Sí, te acordáis cuando fuimos con el al... Sí, tiene una mejora de movimiento instalado en su chip. ¿Y qué tengo que hacer para la mejora? Pagar. Se paga un par de créditos... Y ya la consigues. Bueno. Prision RP. Vamos a ver lo que se cuece aquí. ¿Cuánta gente hay? Vaya por Dios. No hay ningún servidor... Ningún servidor, ¿eh? De Prision RP activo en España ni en... En Latinoamérica no lo sé. Como no hay ningún servidor, pues no puedo grabarlo. No me voy a meter en uno en inglés porque no me voy a enterar de nada. Pero bueno, tampoco es que me haga mucha ilusión meterme en un Prision RP. Creo que es el único que hay. No tengo ni idea de cómo lo llevan, cómo lo dejarán de llevar. Si no hay gente para jugar... Y en el propio Vital Metrics veo que tampoco se mete gente... Prision RP, sinceramente, a mí no me... No sé. Te diviertes bastante, pero te acabas hartando muy rápido. Aquí la gente va a lo loco, pero a lo siguiente. Pero puede ser divertido. Para alguien que quiera hacer el tonto y divertirse... Y hacer el loco y demás... Pues yo creo que Prision RP está bien. A lo mejor mañana está abierto. Y hay gente. Hoy ya te digo yo que no. Y en el Battle Metrics pone que tampoco hay nada. Warhammer 40k RP. No tengo ni puñetera idea de Warhammer. ¿Qué es esto? FPS status. ¿Para qué? ¿Para que me vaya mejor? Bueno, vamos a activarlo. Es un menú parecido al que te puedes encontrar. Porque estás como por regimientos. No tengo... Es que no tengo ni idea de Warhammer, ¿eh? Aquí... RCT... Jackson... Necesito... Instructor... Así que me perteneciaron y viene a... ¿Qué? A ser reclutado en nombre del Astra Militarum. Ante usted están todos los rangos del Astra Militarum. También conocido como el Martillo de Del Emperador. Las más numerosas fuerzas del Imperio. Y ahora vendrá su gran cuestión de su vida. Cadia o Legión de Acero. Me gusta para la Legión de Acero. Esto lo soy yo. ¿Cómo? Arrodíllese. El nombre del Emperador. Usted ahora mismo... Pertenece a la Legión de Acero. La Legión... Cuidado con eso que me va a reventar la cabeza. Que es una motosierra, ¿eh? Chegín, su mamá. Verá opciones ahí que pueda poner su rifle. Oye, que se puede tunear. Pero está en ruso. Ahí delante tenéis el confesionario. Donde las hermanas de batalla... Como con confesión. Esto es gran hermano. Y el bicho ese que está ahí moviéndose, ¿qué es? Es un esquitare. Hostias, qué suelo más feo, ¿no? A ver, con todo el respeto del mundo. Es bastante feo el suelo. No te vean... Está negro. Al momento que haga mi silbato... Vamos a ir corriendo hasta el dirección 60. Tres, dos, uno... ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! Me estoy quemando una piedra. Sube la muralla. Sube, sube. Sube, sigue, sigue. Cuerpo, tierra. Hostia, me voy a pinchar, ¿no? Salte, sí, caese. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien. Te recomiendo que saltes. ¡Que salte! ¡Uma! Hola. Creo que el guardia de Antonio se estaba bebiendo un café. Pues ahora... Vamos a decir que meto un canal de Discord, ¿verdad? Saludos a Ángel. Saludos a los especiales. ¡Cojones es eso! Es que hay muy poca gente en este servidor. Está el tío este, el armatote este de los cojones. ¡Enorme! ¡Eh! ¡Están disparando! Han disparado a la puñetera cámara. No lo sé por qué. Hola. ¿Qué ocurre? No sé, estos tipos se volvieron locos y empezaron a disparar. El problema que tiene este servidor, por lo que estoy viendo, es que tiene poca gente. Vean, para un fan, para un fan de Warhammer, este servidor tiene que ser la polla, tío. Yo he tenido el error, bueno, el error, de no tener ni puta idea. Yo conozco a gente de los que llevan esto y hay gente que es muy buena. Como el que me ha hecho la instrucción. Y yo sé que rolean bien y que lo llevan bien. Este servidor, si tuviera más gente, sería para los fans de Warhammer increíble. ¿Qué coño es esto? ¡Ah, coño, que se puede arrastrar! ¡Ah! Eh, ¿puedo preguntar por qué están moviendo la artillería a la muralla? Tenemos que volver para atrás a pillar lo mismo y dejarlo en el sitio porque este chaval la han movido porque le sale a los cojones. La gilipolle es más grande que he hecho hoy. Eh, yo no les dije que guarden los cañones, les dije... Mira, no me toquen los cojones. Ahora se van a quedar aquí. ¡Hostia puta! ¿Qué cojo? ¿Qué es eso? Me estoy acercando a la puerta. ¿Qué es eso? ¡Coño! Oye, pues mola esta mierda, ¿eh? ¡Eh! Me gustan los efectos que tiene. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Moldados de asalto! ¡Guardias en las murallas! ¡Ah! Me he caído. Me está mirando para atrás, tío. ¡Te vas a caer! ¿No ves que pese tu armadura más que cinco coches, tío? ¡Qué feos son! Es que literalmente el bicho tiene 3 o 4 aire acondicionado en la espalda, es enorme. ¿What? ¡Oh, servidor DarkRP! El único servidor DarkRP que merece la pena porque, bueno. Tenemos otro problema como en Unity y es que me he tenido que meter a un servidor argentino. Los Jinjas son inmigrantes, perfecto. Hay un coche ahí. ¡Perdone, perdone! ¡Hola, hola! Caballero, caballero, ¿me podré decir dónde encuentro empleo? Ah, aquí estoy bien. Pero, ¿sabe dónde está la oficina de empleo? ¡Bienvení! ¡Súbite mi auto! ¡Ah, gracias! ¡Trenamos derecha de vuelta y acá está! ¡Sería acá adentro! Pues muchas gracias, caballero. ¡Eres ingenio! Voy a ser ciudadano, voy a ser... Este señor de aquí, viejo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué le están atacando? ¿Él tiene la camiseta de Argentina? ¡Lejadlo! ¡Hola! ¿Qué tal? Una pregunta que os hago. ¿Vosotros sois de boca o de River? ¡Vamos, de boca! ¡Ah! ¡De boca! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, para, para! ¡Que estamos hablando acá! ¡Tranquilo, hermano! ¡Tranquilo, hermano! ¡Tranquilo, hermano! ¿De dónde tú eres? Eh, soy de España. Ha venido en avión. ¿Por qué está apuntando con un arma, caballero? ¿No se está haciendo nada? ¡Eh, está explotando la ambulancia de allí! ¡Eh, cómo te bailas, eh! ¡Mira cómo baila la mina! ¿Por qué está gimiendo? ¡Ost! ¡Onda! ¡Vámonos de aquí! ¡Por qué es que está viniendo mucha policía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ojo! ¡Dale, dale, dale! ¡Se deja, se deja, se deja! ¡Uff! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, hola! ¡Artur, el brisa y tú no, el brisa! ¡BATMAN! ¿Pero usted no sale de noche? Puto Batman de los cojones Batman, usted tiene que salir por la noche No puede estar aquí, eh En plan, voy a decir a todo el mundo que es Bruce Wayne No se puede decir Voy a agarrarte en la verga y después te estrujaré los cojones porque eres su... Y eso tú lo sabrás Agárrala por detrás, tú eres de River No apoyas a boca malparido Tírate o te has caído Eres un poco gilipollas Tú eres un pedazo No me atropelles El viejo puto calvo con gafadas No, es que derrape No, no puedo Huele raro el coche este Son niños de... Son unos putos niños, tío Si solo se meten los niños a tocar los huevos Es como el presión RP pero peor Porque me has metido ante cinco tiros ¿Querés que te meta uno más? No Ahí está ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué tal? Jason, eres de River o de boca ¡Eh! ¡Hijo de p...! ¡Ah! ¡Ah! Policía No da un tiro Jason, no me... Jason, por favor Jason No, Jason Tu madre no quería esto Tu madre no quiso que fueras así ¡P***, gilipollas, re... Mira la máscara que tiene Que parece un trozo de pizza pegado Mira, mira, tonto Hostia, bueno, pues nada Adiós Un médico lo curará Con la escopeta le disparará El policía saca el arma Y me apunta en la cabeza con ella Cobarderes La policía de aquí Son unos pelotudos No saben lo que es la ley Inútil es Si sois más Lo sé No sabéis La ley Eres un... ¡Ay! Un cagón Y encima también ¿Qué p***? ¿Qué p***? ¿Qué p***? No, yo le digo a ese devorado El roleplay de Garry's Mod en 2023 Está bien Pero ha bajado el rendimiento de jugadores Ya no hay tantos servers como antes O siempre están los mismos O los de antes tienen poca gente Igualmente Con lo que hay Y a lo mejor habrá dentro de poco Hay entretenimiento para rato Si queréis algo serio Podéis encontrarlo Al igual que algo loco Y también diferente La gente es muy agradable Aunque bueno Hay de todo obviamente Lo único que no recomiendo Es que os metáis a un staff A no ser que os dé curiosidad Porque si os metéis Acabaréis amargados Como muchos En definitiva Hay servers de rol Que merecen la pena Y a día de hoy Sigue estando algo vivo Garry's Mod Todavía le queda algo De gasolina en el tanque Si queréis entrar A los servers mencionados En el vídeo Los tenéis en la descripción Me lo he pasado bien Grabando este vídeo Si tenéis más sugerencias De servidores Dejadla en los comentarios Puede que haga una segunda parte Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo En caso de que no los vea Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes